Para esta práctica vamos a repasar temas relacionados con listas, siempre listas en Java Swim, es decir, componentes de interfaz gráfica. Para eso vamos a crear un nuevo proyecto de Java con Maven, al que llamaré Practica2 y nuevamente, siempre para seguir un patrón modelo vista controlador, voy a crear los paquetes de modelo y el paquete de vistas. El paquete de vistas va a ser utilizado para componentes de interfaz gráfica, mientras que el modelo en este caso va a ser para contener clases que se utilizarán como pojos. En el caso de la vista, voy a crear un nuevo formulario, un jframe form, que le colocaré como nombre Ventana, y en el paquete que había sido creado por defecto, voy a crear una clase, java main class, con el mismo nombre que el proyecto. Y en esta clase, en el método main, voy a crear un objeto de la clase Ventana. Para estar en otro paquete voy a necesitar hacer un import. Creo el objeto, y hago a la ventana visible, con el método setVisibleTrue. Así que en este momento, al ejecutarlo por primera vez, voy a seleccionar cuál es la clase principal, voy a seleccionar que esto sea recordado permanentemente, y se va a ejecutar por primera vez el proyecto, que en este momento no es más que una ventana vacía. Así que en esta ventana vacía, en la paleta de componentes, voy a buscar el componente de lista, que es un objeto de clase JList. De la misma manera que los combo books, ya tiene elementos por defecto, estos elementos pueden modificarse en las propiedades, y en la propiedad de modelo, se da clic en el botón, y acá hay cadena de texto, donde cada línea es uno de los elementos, pueden borrarse las que están por defecto. Y en el caso de las listas, aquí en la vista previa, se podrá ver que es un elemento que también, como el combo box, tiene varias posibilidades de selección, pero a diferencia del combo box, pueden ser seleccionadas múltiples, por ejemplo acá manteniendo control sostenido, o con shift sostenido se puede seleccionar un intervalo de elementos. Entonces, esta es la diferencia entre el combo box y la lista. La lista permite seleccionar varios de las opciones, mientras que el combo box solo permite tener una. Entonces voy a eliminar los que están por defecto. El modo de selección está controlado por Selection Mode, donde por defecto está en intervalos múltiples, que es el comportamiento que se vio en la prueba que acabo de hacer. Existe también el comportamiento de selección single, o sea sencillo, en donde únicamente va a permitir tener uno seleccionado en todo momento. Aquí voy a agregar algunos datos de prueba. En este caso he marcado el tipo de selección como single. Así que no importa si tengo control sostenido o shift sostenido, solo me va a permitir tener uno seleccionado al mismo tiempo. En el caso del tipo de selección de intervalo sencillo, o single interval, me permite tener seleccionados varios elementos siempre que estén contiguos. Por ejemplo, el elemento 1, puedo seleccionar el elemento 2 y ahora puedo seleccionar el elemento 3. Pero si originalmente tengo seleccionado solo el elemento 1, el elemento 3 o el elemento 4 no los puedo seleccionar. Se van a deseleccionar lo anterior y se va a seleccionar el nuevo. Esto es porque únicamente puedo tener múltiples elementos seleccionados siempre que estén contiguos. Eso es el intervalo sencillo. Mientras que el modo más general es el de intervalos múltiples, que sí me permite tener varios seleccionados al mismo tiempo, sin importar si son contiguos o no. Por de pronto, voy a dejarlo siempre como intervalos múltiples. Voy a quitar los elementos por defecto porque voy a llenar a esta lista desde el código. Para eso voy a, en primer lugar, cambiar el nombre a la variable para que tenga un nombre que pueda recordar fácilmente desde el código fuente. Voy a utilizar el prefijo LST. Y le pondré el nombre genérico, en este caso LSTLista. Ahora voy a pasar a la parte del código. Y en el constructor de la ventana, debajo de initComponents, una vez ya ha sido reservada la memoria para los componentes de interfaz gráfica, que he hecho automáticamente con admins, entonces voy a crear un nuevo modelo de datos. De forma similar que con los combo box, las listas tienen un modelo de datos, que son la información que contiene la lista, y un render, que es la forma en que se va a mostrar. En este caso solo voy a modificar el modelo de datos. Voy a utilizar una clase que se llama DefaultListModel, que para utilizarla por primera vez, va a necesitar un import de JavaX Swim, DefaultListModel. Este import que está acá. Voy a reservar memoria para él. Y por el momento es un modelo que está vacío. Puedo asociar, o debo asociar, la interfaz gráfica, el elemento de interfaz gráfica a este modelo, con SetModel. Le digo que el modelo que he creado acá, es el que debe utilizar esta lista. Acá en medio voy a poblar con datos, entonces, al modelo, con el método Add, puedo agregar elementos. Existe el método Add, que me pide dos atributos. El primero sería la posición, un índice, empezando desde cero. Y el segundo atributo es el elemento en sí. Está AddElement, en donde únicamente recibe como parámetro el elemento y lo va a colocar al final. Y existen otras variantes como AddAll, que recibe una colección de datos. Y eso significa que yo puedo tener una lista que venga de alguna u otra fuente de datos, como una base de datos. Y la puedo agregar completa. En este caso voy a utilizar AddElement para agregar nuevos elementos al final. Y voy a hacerlo con una cadena de texto. Y voy a repetir esta sentencia cambiando el valor. Y ahora voy a ejecutar el programa. Se puede ver entonces que ya está la lista. Están los elementos. Puedo ver que tiene el tipo de selección de intervalos múltiples, porque me permitió seleccionar elementos que no eran contiguos. Y este es el comportamiento más básico de una lista. Voy a agregar un botón. Acá. Aquí le voy a poner como texto únicamente ver. Voy a cambiarle el nombre de la variable. Vtn ver. Y voy a darle doble clic para asociar un evento de tipo ActionPerform. Es decir, cuando se presione clic sobre él o Enter. Y este es el método que se va a invocar cada vez que ocurra ese evento. Lo que quiero hacer es tomar los datos que están seleccionados en la lista. Para eso invoco a la lista punto getSelected y aquí tengo varias opciones. Una es, por ejemplo, getSelectedIndex, que me da solo uno de los elementos seleccionados. O getSelectedIndices, que me da un arreglo con todos los elementos que puedan estar seleccionados en el caso que haya selección múltiple. Estos me dan posiciones, no los elementos en sí. Me da solo el índice. Mientras que hay otros como getSelectedValue, que me da el valor seleccionado, el dato en sí. Y getSelectedValueList, que me entrega una lista con todos los elementos. En este caso voy a utilizar getSelectedIndices, para que me dé un arreglo. Entonces, este se tendrá las posiciones numéricas, los valores numéricos de las posiciones en donde están seleccionados los elementos por parte del usuario. En el caso que no haya ningún elemento seleccionado, entonces esta arreglo tendrá una longitud de cero. Voy a hacer esa validación. Voy a verificar entonces si el arreglo de seleccionados tiene una longitud igual a cero. Entonces estoy asumiendo que esta lista de selección estaba vacía. Por lo que voy a mostrar un mensaje de error. En este caso voy a utilizar una ventana emergente, que es por medio de J-Option-Pane. Y acá hay varios métodos estáticos. Voy a utilizar showMessageDialog, un cuadro de diálogo. Voy a utilizar la versión que tiene cuatro parámetros. En donde el primero es cuál es el componente padre, el segundo es el mensaje, el tercero es el título, que va a estar en la parte de arriba de la ventana. Y un tipo de mensaje que va a colocar un ícono o acorde. Entonces es esta versión. Esta versión tiene cuatro parámetros. El primer parámetro es el padre, que será esta ventana, este frame. El segundo es el mensaje. Que será no hay elementos seleccionados. El tercero es el título. El que colocaré únicamente error. Y el último parámetro es un código que dice qué tipo de error es. Entonces, para utilizar más fácilmente esto, hay constantes ya declaradas en la clase J-Option-Pane. Y voy a buscar el errorMessage. Entonces este será el código de error que va a mostrar esta ventana emergente. Si se entra a este if, luego mostrar la ventana emergente, voy a hacer un return para terminar la operación. En este caso, entonces, lo que va a ocurrir es que cuando no tengo nada seleccionado y presiono el botón Aceptar, voy a obtener una lista vacía de seleccionados. Voy a entrar al if. Se va a ver el mensaje. Que se puede ver, está centrado sobre la ventana porque es su componente padre. Y este ícono con la X en rojo es porque seleccioné que era un tipo de errorMessage. En el caso que sí hayan elementos seleccionados, no se va a entrar al if y se va a continuar normalmente este método. Entonces, acá voy a colocar un ciclo para poder encontrar cuáles son los valores de los elementos seleccionados. Porque en este momento solo tengo sus índices o sus posiciones. Por lo tanto, utilizaré un for. En este caso estoy utilizando esta forma de for en donde voy a iterar sobre el vector, el arreglo. Y en cada iteración la variable i va a ir tomando uno de los valores, empezando por el primero. Por lo tanto, en la primera iteración voy a tener la primera posición que está seleccionada. Para esto entonces voy a declarar una variable string para ir acumulando los valores que están siendo seleccionados. A la que simplemente llamaré mensaje e inicializaré como una cadena vacía. Acá voy a ir acumulando los resultados. Y voy a utilizar entonces el modelo de datos. Tengo el índice a partir de la selección del usuario, pero los datos los voy a obtener desde el modelo de datos. Como el modelo de datos está dentro de la estructura lista, voy a extraerlo. Full list model. En este caso no voy a crear un nuevo objeto porque eso sería crear un nuevo vacío, sino que lo que quiero hacer es extraer el modelo que ya ha sido colocado en la lista. Acá, get model devuelve list model y yo estoy convirtiéndolo a un default list model. En este caso voy a hacer el cast para ya no ver ese error. Ya tengo el modelo de datos entonces. Y ahora lo que voy a hacer es extraer el elemento que está en la posición y. Y estos datos los voy a ir acumulando en la variable msg. Para que no salgan uno detrás de otro, voy a hacer un salto de línea al final de cada uno de los elementos. Y al terminar el ciclo, voy a utilizar nuevamente un cuadro de diálogo. Del tipo showMessageDialog. Utilizando a esta ventana como la ventana padre. Luego el mensaje, que será precisamente la variable msg. El título, que será el texto datos seleccionados. Y el código, que lo extraeré nuevamente de la clase JoptionPane. Pero en este caso no será un error message, sino únicamente un information message. Y eso será todo para este evento. Cuando se ejecuta entonces veo la misma ventana. Al presionar ver, sin ninguno seleccionado, veo el mensaje de error. Si selecciono uno, en este caso se puede ver la ventana datos seleccionados con el texto. Se puede ver que el icono es diferente. Puedo seleccionar varios. Y todos estos elementos que están seleccionados se van a ver en la ventana. Esta es una forma básica de proponerle al usuario poder seleccionar múltiples elementos a partir de una lista. Vamos a hacer una variante de esto que está acá. Vamos a borrar lo que he trabajado hasta ahorita. Y voy a crear una nueva interfaz gráfica. Voy a utilizar en este caso dos listas. Voy a utilizar en primer lugar una lista que va a ser llamada fuente. Y una segunda lista a la que le asociaré el nombre destino. De la misma manera, la lista debajo. Voy a retirar los elementos que están por defecto. Voy a dejar siempre el tipo de selección como intervalos múltiples, que es el más general. Voy a cambiar el nombre a cada una de las variables. La primera se llamará lstfuente. La segunda se llamará lstdestino. Y en el medio de ellas voy a utilizar dos botones. El primer botón será una flecha hacia la derecha. Mientras que el segundo botón será hacia la izquierda. Voy a cambiar el nombre a la variable de los botones también. btn derecha. Y el segundo btn izquierda. La idea de esta interfaz gráfica es que desde el comienzo existan elementos en el lado de la izquierda. Los elementos van a estar cargados por defecto en la lista fuente. Y los datos que se seleccionen y luego se presione el botón hacia la derecha van a ser trasladados. Se van a eliminar de la lista fuente y se van a insertar a la lista destino. Ese es el objetivo de esta interfaz gráfica que está acá. Así que en primer lugar voy a poblar con datos la lista fuente. Para eso lo voy a hacer en el constructor. Voy a modificar lo que había tenido acá ya originalmente. Voy a quitar esta parte que dice modelo simplemente y le voy a especificar que es modelo fuente. Y entonces debo actualizar el nombre de la variable acá también. Y ahora debo asociar que este modelo fuente está relacionado con la lista fuente. LST fuente. SetModule y se le asocia este modelo de datos. Así que cuando se ejecute este programa la primera lista ya va a estar cargada con datos. Ya está acá. Ahora lo que hay que hacer es que cuando se seleccionen estos y se presiona el botón estos elementos sean trasladados hacia la otra lista. Pero en este momento es una lista muy sencilla porque únicamente estamos trabajando con cadenas de texto y es muy útil también encapsular otra información especialmente si se va a trabajar junto con una base de datos porque al usuario le interesa ver su etiqueta un texto que sea reconocible por él pero en el contexto de las bases de datos generalmente es más importante tener una llave primaria y la llave primaria no la queremos mostrar por lo tanto hay que encapsularlas en el mismo objeto. Por lo tanto vamos a utilizar el paquete modelo y voy a crear un Java class estándar al que le llamaré lenguaje. Suponiendo que esta lista van a contener nombres de lenguajes de programación. Así que este va a ser un POJO únicamente voy a colocar algunos atributos voy a colocar en este caso un código de tipo string aunque el código podría ser de tipo entero también siempre prefiriendo las clases en lugar de los tipos primitivos y podría tener mucha más información por ejemplo qué tipo de lenguaje es si es interpretado si es compilado si es multiplataforma entonces aquí se podría encapsular mucha más información en este caso voy a dejarlo solo con esos dos voy a utilizar la autogeneración de código acá hay insert code para crear en primer lugar un constructor vacío luego luego un constructor pero con todos los atributos y finalmente getters y ceders además de esto es muy común que se quieran hacer comparaciones entre lenguajes entre los objetos lenguajes entonces si este fuera el caso hay que también insertar el código para los métodos equals y hashcode y aquí vamos a seleccionar cuál es la llave que hay que comparar es decir cuáles son los valores que identifican de forma única o al menos identifican al lenguaje y en este caso va a ser el código en ambos casos para equals y para hashcode porque de lo contrario la implementación que está por defecto heredada desde la clase object lo que va a comparar es la memoria la posición de memoria de los objetos y en este caso lo que quiero que se compare es en realidad el valor de la llave primaria que para mí en este caso es la de código así que acá se ha creado un hashcode donde he implementado una función de dispersión acá automáticamente y una función de comparación de igualdad equals que automáticamente va a comparar los códigos además de eso como no voy a modificar el render de la lista el render que ya tiene por defecto busca el método toString que por defecto muestra el paquete y un hash para que tenga sentido para el usuario quiero que este método toString ahora muestre el nombre por ejemplo así que lo voy a sobreescribir public string toString debo añadir la anotación override este prototipo debe escribirse tal cual con public con string y con toString escrito así como está acá sin recibir parámetros y en este caso entonces retornaré el nombre que es lo que me interesa hacer a la representación de texto de este objeto entonces en lugar de insertar elementos de cadena de texto voy a insertar objetos de tipo lenguaje como está en un paquete distinto necesito un import y ahora voy a utilizar el de dos atributos donde voy a ponerles el nombre por lo que voy a crear varios objetos a los que tengo que cambiar la llave primaria en este momento no va a ser relevante pero más adelante cuando se trabaje con bases de datos si deben ser distintas entonces ya tengo seis objetos estos seis objetos ya han sido añadidos al modelo de datos y el modelo de datos se ha relacionado a la lista como ya se sobrescribe el método Twistry entonces ya se pueden ver los objetos acá en lo que voy a trabajar ahora es en las acciones de los botones únicamente antes de pasar esa parte acá en el constructor voy a repetir el proceso de crear un modelo de datos para la segunda lista en este caso sería para la lista de destino la diferencia es que acá no voy a poblarlo con datos únicamente voy a crearle el default list model y se lo voy a asociar a la lista pero va a estar vacío es solo para que exista este tipo de modelo de datos específicamente el default list model porque es el que tiene los métodos que voy a utilizar entonces ahora voy a darle doble clic al botón para trabajar en su evento y este es el método que se va a disparar cada vez que se presione el botón lo primero que debo hacer entonces es verificar cuántos elementos hay seleccionados para eso desde la lista de fuente voy a obtener get selected índices el listado un arreglo del listado voy a hacer entonces la verificación que existan elementos de lo contrario voy a mostrar el mensaje de error no hay elementos seleccionados el título y el código del tipo de mensaje en este caso es un mensaje de error error no es hecho se retornaría acá al terminar y si si hay elementos seleccionados no se va a entrar a este if sino que se va a continuar y entonces lo que hay que hacer ahora es recolectar los datos y trasladarlos hacia la otra lista para eso vamos a extraer el default list model que ya está no voy a crear uno nuevo sino que voy a extraer el que ya existe en la lista de fuente que nuevamente va a haber una incompatibilidad de tipos acá que se va a solucionar con un cast extraigo el modelo de datos desde la lista lo convierto al tipo específico default list model y lo asocio a esta nueva variable voy a tener que repetir este proceso para el modelo de destino porque ahí es donde voy a colocar los datos al final entonces ya tengo los dos modelos que ya existían previamente en las listas y ahora voy a hacer un recorrido voy a utilizar la versión de ford con tres elementos la inicialización la validación y la actualización y en este caso el ford va a ser para recorrer el arreglo de seleccionados el problema sería que lo quisiera recorrer desde el inicio al fin y tomar el elemento digamos que el elemento cero está seleccionado entonces tomo el elemento cero lo elimino de la primera lista y lo paso a la segunda pero si hay más elementos seleccionados con haber tomado el primero y que haberlo quitado los números o los valores de los índices se corren y entonces ya no coincidirían los valores como quedaron al final con los que están seleccionados por el usuario para evitar este corrimiento de los valores al quitar uno de la parte de arriba lo que voy a hacer entonces es no pasar los elementos del primero hasta el último seleccionado sino al revés del último seleccionado al primero porque el corrimiento no va a afectar a los que están más arriba entonces para eso no voy a inicializar la variable i en cero es decir al comienzo la voy a inicializar al final para saber cuál es el final de la lista que estoy recorriendo que en este caso es un arreglo más bien simplemente me voy a la longitud menos uno porque si hay por ejemplo cinco elementos la longitud es cinco pero el último índice es cuatro porque indican en cero cero uno dos tres cuatro entonces por eso es el menos uno acá y entonces está al final de la lista de seleccionados voy a ir decrementando y por eso es voy a detenerme hasta que alcance al valor cero este va a ser el último valor que voy a evaluar empezando por un valor más alto hasta alcanzar el valor de cero entonces voy a empezar a recorrer los elementos voy a extraer lenguajes que de manera variable l así que de el modelo de datos fuente que es donde voy a extraer los datos voy a extraer get y el índice lo voy a extraer de el arreglo seleccionados el arreglo seleccionados que me dé el índice y que va a ser en este caso el último de los seleccionados el último extraigo el valor sin embargo este me está devolviendo el get me está devolviendo un object así que voy a hacer la conversión específica hacia lenguaje y ahí ya se ha solucionado el problema entonces con esta línea estoy obteniendo el último de los seleccionados tengo ese elemento no lo he extraído realmente sino que únicamente lo he copiado porque utilicé el método get así que para no solo extraerlo voy a cambiar el método a remove remove tiene el mismo comportamiento que get en el sentido que recibe el índice y me devuelve el objeto la diferencia es que además de hacer eso también lo elimina entonces por eso voy a utilizar remove ya lo he quitado de la primera lista en este momento todavía está en esta variable temporal lenguaje así que ahora lo que voy a hacer es insertarlo a la segunda estilo punto y únicamente voy a utilizar add element eso significa lo voy a insertar al final de la segunda lista vamos a probar el comportamiento entonces acá está la lista voy a seleccionar algunos tengo seleccionados entonces a cuatro elementos y deberían quedarse únicamente en fuente java y php y puedo ver que efectivamente así fue java y php es el único los únicos elementos que se quedaron el resto fueron insertados a la siguiente lista a la lista de destino ahora lo que tengo que hacer entonces es el comportamiento a la inversa poder trasladar desde destino también hacia fuente para eso entonces voy a crear acá el evento para el siguiente botón y voy a reutilizar mucho del código que utilicé en el método anterior del botón anterior lo que voy a hacer entonces es cambiar el sentido porque ahora los seleccionados que me interesan ya no son de la lista fuente sino los que están a la derecha en la lista destino así que tengo los seleccionados de la lista destino esto va a seguir siendo igual la diferencia va a estar en el for porque no voy a remover del modelo fuente sino que voy a remover del modelo destino y voy a añadirlo al modelo fuente así que únicamente se cambió de sentido lo que estaba ocurriendo fue únicamente este cambio en esta variable de acá y acá dentro del for las otras opciones no fueron modificadas entonces empiezo de nuevo voy a seleccionar varios elementos los traslado hacia el otro lado voy a seleccionar también acá varios voy a dejar únicamente a Rust por ejemplo y Rust es el único que se ha quedado ahí voy a mover a los otros dejando solo a PHP y Co y efectivamente eso es lo que ocurre entonces ya tenemos este comportamiento para poder trasladar elementos de un lado a otro finalmente lo que voy a hacer es añadir un tercer botón acá que será únicamente de tipo bottom y este botón se llamará aceptar btn aceptar voy a crear su evento y lo que va a hacer este botón es imprimir o capturar los valores que están en la segunda lista en la lista de destino suponiendo que este es un componente gráfico en donde al usuario se le da la oportunidad de seleccionar un conjunto de elementos pasarlos hacia la parte de seleccionados que sería en este caso destino y al presionar aceptar entonces se capturaría los valores que están en esa lista un comportamiento entonces similar a la primera parte de los botones esta validación va a volver a ser útil entonces voy a reutilizarla voy a capturar nuevamente cuáles son los índices seleccionados de la lista destino si no hay ningún seleccionado se va a ver el mensaje de error si si hay elementos seleccionados entonces voy a recorrerlos para eso nuevamente voy a tener una variable mensaje inicializada vacío donde voy a acumulando los valores y un for que va a recorrer a los elementos entonces en este caso lo que voy a hacer es siempre utilizar la versión de for mejorado para iterar sobre la lista de seleccionados o en este caso voy a cambiar el comportamiento en lugar de extraer solamente los índices voy a extraer de una vez los valores es decir ya no quiero los índices quiero la lista de valores acá se va a ver que estoy utilizando este método acá un listado de valores aunque acá tiene la desventaja como puede observarse que me está devolviendo un listado de strings así que idealmente me gustaría hacer esto pero acá tendría que hacer conversiones de tipos y veo que la otra que me devuelve object donde la conversión de tipos sería más sencillo está marcada como deprecated es decir está en desuso y probablemente en el futuro deje de utilizarse entonces esa es la razón por la que aún así voy a tener que seguir trabajando índices porque no son solo cadenas de textos es un objeto en sí entonces ahora a partir de los índices sí voy a poder extraer los objetos directamente del modelo de datos porque desde el selected values que me hubiera dado los valores únicamente puedo obtener cadenas de texto y ese es un problema si me interesa tener toda la otra información que está encapsulada ahí dentro así que por eso vamos a seguir con get selected índices entonces tengo la variable í el índice seleccionado voy entonces nuevamente a partir del modelo de datos de destino que es la que me interesa seleccionar aquí nuevamente va a ser necesaria una conversión esta es una sola sentencia entonces ya ahora que tengo el modelo de datos extraído desde la lista de destino ya tengo acá dentro en la variable í el elemento seleccionado puedo entonces utilizar desde el modelo de destino obtener ese íesimo elemento ya tengo el íesimo elemento seleccionado entonces y lo voy a asignar a una variable voy a hacer un cast porque este get me devuelve un object así puedo acceder a los atributos y métodos del objeto del objeto de tipo lenguaje entonces vamos a ir acumulando el valor en la variable mensaje no voy a extraer únicamente del lenguaje por ejemplo el nombre sino que voy a extraer también la otra información entonces voy a colocar acá código y acá voy a concatenar get código que automáticamente se va a convertir a cadena de texto para poder concatenarse ahí voy a concatenar acá entonces una cadena vacía un espacio nombre dos puntos y voy a continuar acá con get nombre y al final voy a colocar un salto de línea y acá el valor correcto es get get código ahí está entonces de la variable l extraigo el código extraigo el nombre todo lo concateno en este mensaje que está acá para que estos dos sean separados por ejemplo puede agregarse una coma además del espacio y entonces se van agregando líneas para cada uno de los lenguajes donde va a decir código coma nombre y luego de tener toda esta información ya almacenada en la variable msg entonces voy a utilizar un mensaje aquí aquí entonces el mensaje es la variable msg el título va a ser seleccionado y el tipo lo voy a marcar como information message y esta debe ser una cadena de texto y el valor correcto acá es similar al anterior show message dialog entonces aquí están los cuatro parámetros la ventana padre el mensaje el título y el tipo al ejecutar entonces acá está vamos a volverlo a ejecutar por por si hubo un problema ahí está es la misma ventana lo presiono en este momento me va a decir que no hay elementos seleccionados porque ninguno está en el lado de la lista de destino paso tres elementos por ejemplo y bueno me sigue diciendo que no hay seleccionados voy a verificar cuál es el elemento y bueno efectivamente lo que está sucediendo acá es que me está tratando de decir los tendría que tener seleccionados realmente es decir los tendría que tener marcados como seleccionados para que me los devuelva pero en este momento no me interesa en realidad que sean seleccionados solo con que estén en ese en ese lado entonces más bien que hayan seleccionados lo único que tengo que hacer es verificar que existan algunos valores voy a eliminar entonces la primera parte de la verificación voy a dejar esto aquí y lo que voy a hacer entonces acá es recorrer el modelo de datos directamente el modelo de datos de la lista destino que lo tengo acá así el modelo de datos no es iterable por el for directamente así que voy a utilizar un método que se llama toArray que si lo va a poder convertir en este caso toArray devuelve un object y esa es la razón por la que tengo que ponerlo de esta forma entonces lo único que voy a cambiar aquí abajo es que este objeto al que le voy a llamar vg vj lo voy a convertir al lenguaje entonces esta sería la versión final del botón aceptar no necesito que hayan seleccionado realmente es decir marcados por el usuario como seleccionados sino que voy a recorrer todos los elementos que están en el lado derecho para eso entonces declaro mi variable donde voy a ir acumulando el valor del mensaje el modelo de datos de la lista de la derecha y lo que estoy haciendo es acá entonces recorriendo el modelo de datos he convertido un arreglo ahí y todos los elementos de ese arreglo de datos que son todos los elementos que están a la derecha son los que se van a recorrer en el for en lugar de estar verificando si están seleccionados o no y en este momento si ya es visible el comportamiento ya podemos ver que el código 1 está asociado al lenguaje C que el código 6 está asociado al lenguaje Go y anteriormente para que esto hubiera funcionado tendría que haberlos tenido marcados acá porque estaba extrayéndolos desde Get Selected y no es el Get Selected lo que me interesaba al menos para este botón si me interesa Get Selected para los botones de pasarlos de un lado para otro pero este botón lo único que me interesa es verificar si hay o no en el lado de la derecha eventualmente también podría hacer una validación adicional para verificar si hay algo o no y mostrar un mensaje distinto acá en este seleccionados sería acá en medio es decir antes del ciclo for se podría hacer una verificación para comprobar el tamaño del modelo destino por ejemplo con el método getSize que me da cuántos elementos hay entonces se puede hacer un if punto getSize y verificarlo contra el valor cero y eso me indica si estaría vacía o no la lista si en el caso que quisiera mostrarse un mensaje de error específico para las listas vacías pero este es entonces un repaso de cómo puede manipularse las listas pueden trabajarse con botones externos pueden trabajar también con pocos no únicamente con cadenas de texto y ya la actividad que ustedes tienen que hacer pues se les informará por medio del campus virtual